Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todos. La ocupación es un problema gravísimo en nuestro país, pero más grave es que el señor Vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias, haya manifestado en este Pleno que la ocupación no es un problema y que un delito esté garantizado como forma de acceso a la vivienda. Y ya no sé si grave, pero desde luego inaudito, es que horas más tarde, en la misma sesión plenaria, otro miembro del Gobierno, el señor Marlaska, Ministro de Interior, sí que reconociera el problema como grave, pero sin reconocer que la legislación actual es absolutamente insuficiente. Porque es suficiente cuando hay casi 8.000 ocupaciones en el primer semestre del año y es suficiente cuando las ocupaciones crecen a razón de 41 ocupaciones por día y eso es lo que se denuncia, porque también hay casos de ocupación que no se denuncian. Pues no, no es suficiente. Y tampoco, señora diputada de Podemos, es una leyenda urbana. No es una leyenda urbana. Vamos a ver la realidad. Mire, hay muchos que justifican el aumento de la ocupación como consecuencia de la crisis sanitaria y económica del COVID. Pero no es así. Porque de hecho, el incremento de la ocupación no es algo nuevo. Empieza a incrementarse, no con los gobiernos del Partido Popular, como afirmó el otro día el señor Marlaska, sino que se incrementan las cifras a partir del 2015, cuando los ayuntamientos del cambio, Madrid y Barcelona, liderados por la señora Colau y la señora Carmena, hacen la vista gorda, avalando las tesis que ha expuesto aquí el señor Iglesias. Y se incrementa más a raíz de la moción de censura contra el gobierno del Partido Popular, donde la vivienda es moneda de cambio por los votos de Podemos. Y a partir de ahí, el PSOE empieza a ser cómplice de toda una filosofía donde se ocupa como forma de acceso a la vivienda. Es comprar, alquilar u ocupar. Esa es la filosofía de Podemos, anulando el derecho constitucional a la propiedad. Miren, el derecho a la vivienda es algo que nadie discute, que está en nuestra Constitución, pero que nunca podrá ser a costa de otro derecho fundamental, que es el de la propiedad privada. Miren, la semana pasada, la Fiscalía General del Estado ha emitido un informe con instrucciones a los fiscales para actuar con la mayor inmediatez ante la ocupación ilegal. Y partiendo de esa base de que la ley es suficiente, sacan también desde el interior otra instrucción con recomendaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre cómo actuar. ¿Y qué nos parece esto? Pues, señorías, un paripé. Un paripé, porque en síntesis todo son aclaraciones sobre la última modificación legislativa que se hizo en este Congreso para combatir la ocupación, que es lo que se ha conocido como el desalojo express, de la que, por cierto, el PSOE no quiso saber absolutamente nada y no votó con los que queríamos dar solución a este problema, posiblemente por no defraudar a su futuro socio. Miren, en esa ley de enjuiciamiento civil que hicimos en 2018 se resolvía el problema del desalojo. Se establecía un procedimiento de cinco días para desalojar al ocupante ilegal y se contemplaba la intervención de los servicios sociales en el caso de familias vulnerables a efectos de garantizar el derecho a una vivienda digna. Pero este proceso tenía sus carencias, sólo podían acogerse a él personas físicas, empresas públicas, tenedoras de vivienda y entidades sin ánimo de lucro. Y quedaron pendientes muchos flecos, personas jurídicas y además todo ese cúmulo de circunstancias que acompañan al fenómeno de la ocupación. Y desde el Partido Popular entendemos que hay que seguir trabajando y hay que dar una solución integral. La propuesta de Vox, señorías, nos parece absolutamente insuficiente porque no se trata de tipificar delitos. Se trata de definir la ocupación como un delito en sí misma. Se trata de luchar contra las mafias que hacen de esto un negocio con las familias vulnerables. De garantizar los desalojos de manera inmediata, inmediata, entre 12 y 48 horas. Impedir que los ocupas tengan los mismos derechos que quien compra o alquila una vivienda. Prohibir el empadronamiento y también facultar a las comunidades de propietarios para que puedan ejercer la denuncia. Pero para el Partido Popular no valen cosas sueltas. Tiene que ser un documento legislativo único, integral, una verdadera ley anti-ocupación, anti-ocupación que proteja a las víctimas del delito de la ocupación ilegal. Muchas gracias.